El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social realizó el pago de pensiones este 20 de noviembre, cumpliendo con el calendario de desembolsos del año. En la delegación Julio Huitrago, cientos de adultos mayores retiraron sus fondos este miércoles por la mañana. Está bien, este es un loro que nos ganamos nosotros, porque ningún gobierno hubiera hecho eso nunca, solo nuestro gobierno, o santinista. Muy bueno, muy bueno, porque así uno puede pagar sus cosas adelantadas. Y no estar con esas deudas en enero, que gracias a Dios. Bien, bien, porque gracias a Dios que nos dan prioridad nosotros los que andamos en cierruedas, y no hacemos larga fila. Pero muy bien nos atiende, no me quejo, el tiempo que he estado viniendo. Actualmente en esta delegación atendemos a 7.900 pensionados. En el primer día de pagos atendemos alrededor de 3.700 pensionados. En las modalidades tanto en efectivo como en cheques, transferencias bancarias y en efectivo. En la delegación Ricardo Morales Avilés, desde primeras horas de la mañana, inició el pago. En el sitio están habilitadas 13 cajas. Según fecha me tocaba 20, yo vengo 20 y ya me pagué. No hay problema. ¿La atención aquí? De lo mejor. ¿Satisfecho? Claro. ¿Cómo distribuye el pago usted? Y lo normal, garantizar la comida y el resto es lo que sobra, a ver qué hacemos con él. Siempre con los jubilados vivimos de eso, ¿no? Y está bien, pues, están estimulando a la gente. Ahora esperamos el 3 de diciembre, pues, que viene el aguilado y viene grueso, pues, para que pasemos una Navidad feliz. A esta hora hemos atendido unos 2.200 pensionados que se pagan en efectivo, de los 5.800 que estamos pagando ahorita. La gente ha venido, gracias a Dios, con calma, ¿no? Y han recibido su pago muy satisfecho. Al equipo nos esperamos porque creo que esa es nuestra función, ¿no? De atenderlos muy bien y de darles respuesta. En Servigop también el personal atendió a los pensionados, orientándoles las cajas donde les corresponde retirar sus fondos. Yo me siento feliz, pues, contenta porque el gobierno es el único que no nos ha fallado. Él es el único porque estamos muy agradecidos. Yo me siento alegre conmigo, presidente. Le deseo, pues, más éxito. Que el señor me lo maneje sano, a él y a la compañera. Todo el tiempo nos han pagado puntualmente, porque yo ya tengo que ser pensionada, porque soy amputada de una canilla. Todos los 20 a mí me pagan, gracias a Dios. Y estamos bien esperando el aguinaldo, el 3. Bien, bien, gracias a Dios, estamos bien, sí. Por la gracia de mi señor, que el comandante siempre me lo tengan para que tengamos unos centavitos siempre nosotros, para la comidita. Este 3 de diciembre se hará efectivo el pago del aguinaldo y la pensión del mes. María Noveleraus, Multinoticias.